Cristo ¿Qué está pasando? No Esta sangre es mi sangre, estoy sangrando mucho ¿Qué? ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¿Me invita a un trago, marinero? ¿Carrie Flynn? ¡Hey! ¿Qué diablos haces aquí? Te andaba buscando, amigo. Oh, debería alegrarme o preocuparme. ¿Un poco de ambas? Ven aquí. Te tengo un trabajo. ¿En serio? Un cliente está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero si le conseguimos cierto objeto. Bien, te escucho. Bien. Esto no te va a gustar. Oh, no. No, estás loco. Ey, ey. Solo escúchame un segundo. Flynn, sabemos que dos personas fueron asesinadas intentando robar a ella. ¿Y que una lo consiguió? Sí, apenas. No puedo hacer esto sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, no. Para tres, de hecho. Sí. Y hablando de Roma, aquí viene ahora. Chloe Fraser. Nick. Drake. Nathan. Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores en el negocio. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Bien, mira. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Suena genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos la pared. Corremos por el tejado y bajamos justo en la sala de exposición. Pan comido. Y te preguntarás, ¿para qué hay tantas molestias? No, pero continúo. Es eso. Una lámpara. Sí. No vale nada. No entiendo. Nosotros tampoco. Por eso te estuvimos buscando. Me parece que trabajan para un chiflado. Algún coleccionista a quien le sobra mucho tiempo y dinero. Y para el caso, esto no vale la molestia. Pero eso no es todo. ¿Qué tal tu latín del siglo XIII, amigo? ¿Dónde lo conseguiste? Prestado. De los archivos del chiflado. Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron nuestros más grandes tesoros. Esto lo escribió Marco Polo. Sí, esa parte también pudimos entenderla. Lamentablemente, el resto no tiene sentido. Sí, espera. Así que para que no cayera en las manos equivocadas, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del gran Khan protege el destino de los trece. ¿Ves lo que digo? Cosas sin sentido. Él está hablando de la flota perdida. Sí. Hola, ¿me explican qué pasa? Marco Polo dejó China. Con seiscientos pasajeros y catorce barcos cargados con tesoros de Kubla y Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después, con un solo barco y dieciocho pasajeros. La cuestión es que registró cada detalle del viaje, pero nunca contó lo que les pasó a esos barcos, ni a los pasajeros. Así que aquí en alguna parte hay trece barcos cargados con tesoros del emperador esperando ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió ser un regalo de Kubla y Khan. La luz del gran Khan protege el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que marca la ubicación de la flota perdida. Así que... Tomaremos ventaja de ese tipo, ¿no? Por supuesto. ¿Te nos unes? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Bueno, sin preliminares. ¿Te importaría decirme qué diablos pasa? ¿Te refieres a Flynn? Sí, pudiste advertirme. ¿Y perderme tu cara de enfadado? No importa. No eres alguien fácil de... Encontrar que digamos. Mira quién está hablando de ser fácil. No estarás celoso. No olvidemos de quién dejó a quién después de todo. No tienes derecho a estar celoso. Espera un momento, Chloe. Si te haces sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿En serio? Mayormente profesional. Cuando descubrí que estaba detrás de algo, pensé que querrías... participar. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el golpe, vamos por los barcos y el tesoro es nuestro. ¿Con Flynn? Ajá. ¿Y luego? Y luego dividimos el botín en tres partes y tú y yo... desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces no puede saber sobre nosotros. Pero se va a enojar. Él va a estar bien. Confía en mí. iva. No. ¡No! ¡Ah! ¿Estás listo para esto? Me sentiría mejor con un arma No hacen falta Solo por si acaso es todo Flynn, son solo guardias de un museo Y sabemos sus itinerarios de patrulla Relájate ¿Relajarme? ¿Relajarme? ¿Has estado en una cárcel de Turquía, amigo? Si nos atrapan, nos encerrarán y se desharán de la maldita llave ¿Te das cuenta de eso, no? Mucho más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Sí, y así será Hemos llegado Por aquí ¿Y qué hacemos si cambian de patrullas? Improvisaremos algo No podemos titubear en algo así Yo no titubeo Yo improviso Oh, así lo llamas Sí, soy... Versati ¿Versati? Qué engreído ¿Ves? ¿Qué te dije? Ese pasadizo nos llevará justo debajo del museo Tenías razón, sí Tienes que confiar un poco más en mí, camarada Bien Yo voy por este de aquí Recuerden Esa torre es nuestro único acceso Y no podemos tener las luces encendidas Ya hablamos de eso Solo corta la corriente para cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Los esperaré en la furgoneta en el punto de encuentro Asegúrense de largarse de allí a tiempo De acuerdo Bien, basta de echarla Vamos a hacerlo Chloe Nos vemos en el otro lado Te estaré esperando Mierda ¿Y ahora qué? Llegó la hora de que la ventaja Sea nuestra Oh, genial ¿Armas? ¿Qué piensas? Relájate, Gandhi Son armas tranquilizantes No son letales Tu conciencia se mantendrá ilesa Ah, bien Buena idea Genial Oye, un pequeño consejo Estas cosas tienen poco alcance Así que tendremos que acercarnos ¿Algún problema? Sé cómo disparar un arma, Genial Muy bien Ahí está Sí, ahí estará el arma Hasta que abramos la vitrina Esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal Tranquilo, amigo Voila Muy bien Seguro que esta es la correcta Creo que solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Mierda Bien, esta es la decepción del año Eso es todo No sirve para nada La luz del gran Khan Espera un minuto ¿Qué haces? Es resina Arderá ¿Y? Dame tu encendedor ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos Wow Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos Hasta las remotas tierras de Java Parece que fueron víctimas de un tsunami Sí, en la costa oeste de Borneo Genial, eso reduce la búsqueda Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, también los barcos Sí Bien hecho, amigo Espera, hay más Y sigue Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambala La maldición de Chintamani ¿Te significa algo? Shambala Dios mío, Fred ¿Qué? Marco Polo encontró Shambala Shangri-La Es una broma Si llevaban la piedra a Chintamani ¿Podrías seguir allí? Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo Aquí es donde nos separamos Espera, Flynn, teníamos un plan No, tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Vamos, tírame la cuerda, no seas estúpido Oh, sí, claro Tú eres la mente maestra Pero pasaste por alto un pequeño detalle ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No, solo te quitaré del medio por un tiempo ¡Mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Ah, ah, todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien, hora de irse Sin rencores, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ya tabote Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? Afrúntalo, Eugenio, te han engañado ¿Ah, sí? ¡Ey, ey, ey! Imbécil, me arruinas el espectáculo ¡Ah, qué pena! ¡Sally! Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto ¡Oh, sí, amigo, me alegra verte! ¿Cómo estás, chico? ¡Ah, me va de maravilla! Saúl Tuve que llenar varios bolsillos Ahí se fue el resto de tu dinero Y una buena parte del mío, pero fue... ¡Ah! ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro Sí ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda Hola, Nate No, no, no Oye, espera Salí, échala y cierra la puerta Estamos más seguros aquí Espera un maldito minuto Deja que hable Gracias, Vector Sin ofender, Sally No eres nada bueno juzgando a las personas Especialmente a las mujeres Es verdad, pero da igual Dios santo Oh, no No es tan malo Mira, tengo mi propio balde En la última celda había uno solo para ocho Escucha, Nate ¿Sabes? Realmente aprecio la visita Pero si tú y Flynn no me traicionaban en primer lugar Oye, espera un momento No me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses Así que disculpa si no Corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con eso Claro Te lo dije Sabía que no me escucharía Al diablo Nate Han encontrado los barcos En Borneo Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto No, ellos aún no la encontraron ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente Lazarevich Ya sabes El chiflado Estuvieron trabajando juntos todo este tiempo De acuerdo Si no han encontrado la piedra Aún tenemos tiempo Nos infiltrarás en la excavación Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices Seguro que ni se lo esperan Sí La venganza es cruel Mira A esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Sali Escucha esto En el reino de Shambhala Se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo Un zafiro en bruto perfecto Del azul más intenso Y tan grande Que no se puede abarcar con los brazos Eso tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y hay más sobre esto? Mucho más Lazarevich pagó un dineral Por los diarios de Marco Polo Ha estado tras la piedra de Chintamani Por años Si pensaba que Flynn la encontraría para él Es evidente porque no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevich Podría encontrar la piedra Un momento vaquero Es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda Y su tienda está en el medio del campamento Es como un complejo armado Lleno de soldados por todas partes Bien Por eso debe ser Un trabajo encubierto De alguien conocido Y de confianza Oh Muy bien Ya veo a dónde quieres ir Necesitaré una distracción Dame cinco minutos en la tienda No más que eso ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial No tendré que quitarme la ropa Chloe Yo pensaba más bien En una explosión O eso Se puede arreglar ¿Te unes? No, ya lo creo Lo decidí antes que tú Chloe ¿Nos escuchas? Fuerte y claro Nos vamos acercando ¿Estás listo? Espera Solo Un segundo Tres meses Y no han encontrado nada Espere Solo Solo un momento Hemos estado Comandante Ese debe ser Lazarevich Lo encontramos Robando artefactos De la excavación cinco ¿Tú me traicionarías Por esto? No No, Zoran Puedo explicarlo No Yo Está bien Espera Estoy rodeado De traidores E imbéciles ¿Qué te parece Si terminamos Por arruinar su día? Hazlo Dispársense Investigan el perímetro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! Todo tuyo, Checo Te cubriré desde aquí Dios, ese tipo Lazarevich No está jugando, Sale Deberías ver todo esto Tiene archivos De cada expedición Para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII ¿Y los diarios De Marco Polo? Aquí están Date prisa No tienes mucho tiempo Sí, sí, sí Al peregrino digno Se le otorga Un pasaporte dorado Para superar los obstáculos En su viaje a Shambhala Se supone que es su significado Ni idea Espera Aquí vamos Con gran pesar Tuve que abandonar A mis compañeros A su destino Un destino Marcado por la terrible carga Que llevábamos Desde Shambhala Debieron pensar Que el tsunami Era algún tipo De castigo divino Un momento Maldición Salí No creo que la piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido Soportar la ira Del mismísimo Kublai Khan Antes que quitar La piedra Chintamani De ese templo sagrado Marco Polo Nunca tuvo la piedra ¿Entonces a qué terrible carga Se refiere? No lo sé Bueno Si la piedra no está aquí ¿Qué diablos está buscando La Zarevich? Shambhala Aquí en Borneo No está muy encaminado ¿No te parece? Debe estar intentando Seguir la pista De Marco Polo Hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la piedra Aún está allí Chloe ¿Puedes hablar? Espera Sí Aquí estoy En las excavaciones ¿Han encontrado algún cuerpo O restos? No Ahora te lo mencionas Nada ¿Por qué? Aquí naufragaron Más de 600 personas Y no hay ningún cuerpo ¿No te parece algo raro? Venido a parar ¿A dónde irías Si te golpeara un tsunami? Atar No elevado Bingo Vamos a esa montaña Seguro encontramos A los compañeros de Marco Chloe ¿Vienes con nosotros? Voy en camino Genial Nate Tienes que salir de allí Tienes que darme un minuto Sally No tienes un minuto ¿Qué es esto? Están muertos Mierda Dispársase Abajo muchacho Te cubriré Miren esto ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuidado Solo bromeaba Nate Me vas a provocar Un maldito infarto Cielos Vaya cosa tan fea ¿Qué es algún tipo de arma? No No Es un purva Un objeto ritual tibetano Se usa Para destruir obstáculos ¿Ah? Ah Obstáculos espirituales Ah Espero un minuto ¿Es posible que Marco Polo Se refería a esto? Chico No tengo idea De qué demonios Estás hablando En su diario En su diario escribió que El aventurero digno Recibiría un pasaporte dorado Para superar los obstáculos En su viaje a Shambhala Sí Bien ¿Y es esto? Mira Parece realmente interesante ¿Pero para dónde diablos es el pasaporte? Bueno Tal vez este mapa podría ayudar Quiero verlo Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet Y hace un campo de templos de exquisita arquitectura Cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver Espera Yo conozco el lugar Está en Nepal Sí Excepto que ya no es un campo de templos Es una ciudad Bueno Eso complicaría más las cosas Espera Hay más De todos esos templos Solo uno Oculta la entrada secreta a Shambhala Y ese camino Solo se le revelará Al peregrino Que posee el pasaporte dorado Bien Buen trabajo, chico ¿Y qué estamos esperando? Salgamos de aquí Muy bien Nos vemos ¿Quieres darme una mano, Nate? Por ahí Ah, maldita sea Vamos Harry Está aquí No los dejen pasar Es Rake ¿Qué demonios? Arriba las manos Tú sí que las eliges Cállate, Sal Debí suponer que eras tú Y tú Víctor, maldita sea Salivan ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos tres meses tras las rejas Es mejor que pasar tres meses sin saber qué hacer en la jungla Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero Ni con un mapa Vinieron de ahí abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un camino directo a Shambhala Dios, Flynn Sí que eres lento Oh, vamos No seas mal perdedor Llévaselos a la Saravich Desearás haberte quedado en prisión, amigo ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, hará todo más creíble Intentaré conseguirles tiempo ¿Lo ven con nosotros? No Nos veremos en Nepal Corran Vamos ¡Me cae bien! Sí, ya lo creo Por aquí Maldición ¿Qué hacemos ahora? Saltamos Oh, espera, Santos Has perdido la cabeza Nos romperemos el cuello Sí, y si nos atrapan La Saravich se encargará de eso Estoy viejo para estas locuras Vamos No empieces otra vez con eso Escucha Yo no tengo tu suerte Los tipos como yo Saben cuándo retirarse de la mesa Salí, vamos a salir de esta ¿De acuerdo? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio tropical Vamos Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¡Ahí están! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Saltamos? Después de ti, amigo ¿Te veré en el infierno? ¡Yujú! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Saravich Nos llevaba ventaja ¿No bromeabas? Sí, recibió ayuda De las guerrillas de la zona La ciudad ha estado en borde De la guerra de la historia Solo había que echarle Un poco de leña al fuego Encantador Sí, bueno Todo el caos Así que pasa inadvertido Mientras destruye la ciudad En busca del templo correcto ¿Nate? Hola Sí, sigo aquí No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca Bien, porque estoy ansiosa Por acabar con esos payasos ¿Tienes un mapa? Bien, sí Nos vemos en el mismo mercado Todo está bastante tranquilo allí Bien, entendido Tengo compañía Ah, genial ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso ¿Está bien? He estado mejor Parece que siempre soy la que salva tu trasero Bueno, es un trasero que vale la pena ¿Es eso una antigua dagarritual tibetana en tu bolsillo? O tal vez es solo que me alegro de verte Así que esto es la clave de todo Así es El pasaporte de Marco Polo a Shambhala ¿Qué hacemos con ella? Ah, la verdad no tengo idea Bueno Pero sé que la Saravich no llegará lejos sin ella Yo no lo subestimaría Él y Flynn han estado arrasando con esta ciudad Y habrán destruido decenas de templos Bien, ¿qué hacemos ahora? Nate Odio cuando haces eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira allí Bien, veo la similitud ¿Qué significa? Que ya sabemos cómo Marco Polo encontró la siguiente pista El templo que buscamos estará marcado con este emblema Ahora lo único que falta es hallarlo ¿Te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad? Sí, pero si encontramos un punto elevado Hallaremos nuestra aguja perdida en el pajar Correcto Hay un hotel no muy lejos de aquí Chloe, no es el momento Me refiero a que es el edificio más alto de la ciudad Bien, claro, sí, eso, bien pensado Sígueme Sí Esto no me gusta nada ¿No? No creo que debemos llegar al hotel por otro lado Y evitar a todos esos tipos Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás Daré la vuelta por aquí Y arruinaré su fiesta ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño Necesito que te empargues de él Pero en silencio En silencio Sí ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Eso no fue nada agradable Le habrán dado a un generador Dame una mano ¡Salud! ¡Nake, muévete! No hay caso Restableceré la electricidad ¿Vas a estar bien? Sí Ojalá hubiera traído algo para leer El cortocircuito fue en el piso más alto Ten paciencia Ya lo arreglaré Bien Aquí vamos Solo hay que encontrar el templo correcto Bueno Creo que es más fácil decirlo que hacerlo Lo sé Dímelo a mí Quizá podamos ¡Oh! ¡Bingo! Ahí está ¿Es ese? Sí, debe ser El que está en medio de todas esas balas y explosiones Mala suerte Nate, ahí es donde está acampando la Zarevich Esperaba que fuéramos en la dirección opuesta Bueno, no hay muchas opciones, ¿no? Han visto un tráiler al sector 18 ¡Ah, mierda! No estaremos en el sector 19, ¿no? ¡Revisan la ciudad! ¡Encuéntranlo! ¡Eliquídanlo! ¡Hijo de perra! Bien Hora de irse ¡No! ¡No dispares! ¡Hey! Nate ¿Qué demonios haces aquí? ¡Centro! Espera ¿Conoces a este tipo? Sí Él es Drake Lo siento ¿Y cuál es tu excusa para estar en este infierno? ¿Vas a saquear algunos templos? ¿Robar el museo? También me da gusto verte Supongo que estás aquí por una buena causa, ¿verdad? En realidad vamos tras un criminal de guerra fugitivo Soren Lazarevich ¿Te suena familiar? ¿No es trabajo de la OTAN? Bueno, piensan que está muerto Que lo asesinaron en un bombardeo ¿Y tú vas a demostrar lo contrario? ¿Sabes qué? Este tipo es un monstruo, Nate Hablo de tortura, mutilación, ejecuciones en masa Pero ahora se trae entre manos algo diferente ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido ¿Qué? No Dime que no tienes nada que ver con esto Eso es ridículo Ahí estás, Nate Creo que me perdí Oh, oh, calma No pasa nada, Chloe Son periodistas Bien Hay que seguir avanzando Si queremos estar un paso adelante de Lazarevich Así que... Oh, cielos, Nate Ey, ey Un momento No saques conclusiones, Elena Oh, lo siento Me parece que aquí hay alguna historia pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado Ay, qué graciosa No, no Me alegra que te sea gracioso Bueno, es que nunca pensé que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas, es todo Es mucho más ruda de lo que parece, ¿sabes? Ajá Oh Oh, qué Te rompió el corazón Oh, por favor Ella lo hizo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tal vez fue al revés Oh, sí, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros No hablas en serio Sí, es en serio No puedo dejarlos en este desastre Solo harán que perdamos el tiempo Si nos capturan Si Lazarevich nos captura a ti y a mí juntos No los dejaré atrás Siempre tienes que hacerte el maldito héroe, ¿cierto? Nate Solo no te olvides de quién trajiste al baile, ¿sí? Sí, lo entiendo Pero vienen con nosotros No necesitamos su ayuda, Nate Gracias Quizá quieras repentearte Mierda Corran ¿Qué te parece, eh? Bien, justo hasta la puerta Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí Ah, no exactamente Dios, eres un tonto Bien, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani Nate Es un enorme zafiro en bruto Vale millones Déjame ver si entendí esto ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? Lo dicho de esa manera parece algo bastante estúpido Gracias por el aporte, Jeff Y se supone que está en este templo Bueno, no La piedra no está aquí ¡Hey, mira eso! No, está en Shambhala ¿Shambhala? Sí, en Shangri-La ¿Puedo hablar contigo? Cariño Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro Buena idea, vamos Bien, aquí vamos a estar a salvo No tiene sentido, Nate Lazarevich no anda tras el dinero No lo necesita ¿Te pasas algo por alto? Vamos No tenemos todo el día Ustedes quédense aquí Bien Prométeme que no se irán Volveremos enseguida Vamos a las últimas palabras Esto es increíble Chloe, ¿ya sé dónde está? Sí, justo aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Dame tu espalda Lo que significa Que la entrada a Shambhala Debe estar Justo aquí Así que Lo logramos Lo hicimos Sí Lo hicimos Oh, mierda Eso arruinó el momento Solo hay una forma de salir, ¿listo? Vamos Será mejor que avancemos Le dieron Estoy bien Déjame ver Oh De acuerdo, vas a estar bien ¿Sí? ¿Puedes levantarte? Eso creo Vamos, te ayudaré No No, no, déjala Igual no sirve Vamos Arriba ¡Oh! ¡Oh! Está bien ¿No es así? Bien Abre esa puerta No lo va a lograr Tenemos que dejarlo ¿Qué? No Abre esa puerta, Chloe Para que nos maten a todos Mierda Está bien Podemos hacerlo Él no Oh no, ahora no No tenemos elección No Bueno Vamos Bien ¿Lo intentaste? Pero se acabó Él no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y así terminaremos nosotros Y no nos vamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba mantenerte con vida, idiota Chloe ¿Qué pasa aquí? Lo siento Suelten las armas Sueltenlas ya Sácala de aquí Está herida Llévala al tren Increíble No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano No del todo Así que Este hombrecito Es Drake ¿Cargaste con ese tipo desde el templo? Qué pena No Ahora Dime ¿Qué encontraron en el templo? La respuesta Que estás buscando ¿Sí? Sé dónde está la piedra Pero no podrás encontrarla Sin mí Así que Deja que se marche Y te llevaré directo a ella Mi sombra Usted es la periodista Que me ha estado siguiendo al rastro Será mejor que rece De que él no bromea Regístralo Vamos Esto es genial, amigo Ven Parece que ya no tiene nada con lo que negociar, señor Drake Regresen a la base Prepárense para salir Tú Ven conmigo Ocúpate de ellos No hay problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda Eso es todo, ¿eh? ¿Sólo vas a asesinarmos a sangre fría? Eso parece, ¿cierto? Arriba Dije que te levantes ¡Corre! ¡Dentrenlo! ¡Por aquí! Agáchate ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Tú? Voy a sobrevivir Muy bien Dios Creo que los perdimos Nunca debí meterte en este lío No lo hiciste Me metí yo sola No Es decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Bien ¿Y ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella Por supuesto Por supuesto, típico Ve tras ella Flynn dijo algo acerca de un tren La habrán llevado a este patio ferroviario Aquí Habría que ir por ahí Pasando esa torre de agua Nate nos apuntó con un arma No sé También estaba por apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado Apuesto que sí Flynn sabía que estaba conmigo Si la Sarvich descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará con ella Sí He visto sus trabajos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones Podría decirse Espero que sepas lo que haces No tengo la menor idea Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca cambian Bien, vamos ¿Qué? Oh, no, no, no Tú no vienes conmigo Nate No hables ¿Sí? Hay que tomar un tren Oh No ¿Tienes un plan B? Estoy en ello Allí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Bien Están por ponerse en marcha Así que tenemos que movernos rápido Voy a bajar hasta allí Solo Nate Espera, espera, escucha Nunca lo haces Mientras irás hasta allí Y conseguirás una de esas hermosas Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Tú estarás al volante Yo me infiltraré Tomaré a Chloe Y vendrás a buscarnos Con el vehículo de fuga Con el vehículo de fuga Sí, entendido ¿Entendido? Entendido Vamos Sube ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! Entonces ¿Tienes un plan C? Sí, acelera ¿Qué? Debo subir a ese tren ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte Creo que eso responde a mi pregunta ¡Acelera! Entonces, ¿cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello Claro que no Bien Bien, vamos Bien, vamos Espera, espera Ya casi Ahora ¡Salta! Esto es mío, imbécil Bien Me salvaste otra vez ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Chloe, vamos No tenemos tiempo para esto Tienes razón Así que baja del tren Mientras puedas hacerlo Y dejarte con ellos Ya tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hiciera? Te esperaba que me cuidaras la espalda ¿Qué eso estaba haciendo? ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos del astro? Buena suerte con Flynn Son tal para cual No puedo creer No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¿Nada inteligente que decir? ¡Oh, no! ¡Tú no! Detente Deja que se vaya ¡Denle el tiro de gracia! ¡Denle el tiro de gracia! ¡Mamá! ¡Oh, my God! Hay que ser lo que Dios quiera 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 Bien, bien, bien Por favor, siéntese Le han vencido Hay que ser lo que Dios quiera Esto es lo que Dios quiera Está demente, está demente ¿Y si no es así? Elena, vamos Es decir, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz Entiendo sus dudas ¿Qué es lo que Dios quiera? ¿Para arrepentirme? ¿Para arrepentirme de esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A qué pregunto? No soy bueno con las mímicas ¿Para arrepentirme de esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera ¡Tenshin! ¿Para qué lo necesitas? Esperemos que haya otra forma de salir Craig, dale a shot Deben ser ellos La expedición de Schaefer La expedición de Schaefer La piedra Chintamani ¿Más resina? Vaya Mira esto Les dispararon a todos Les dispararon a todos ¿Nazis? 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 ¿Que no conto por mí? ¿En qué se convertiría un hombre? ¿En qué se convertiría un hombre? ¿En qué se convertiría un hombre? ¿Pan? ¿En qué se convertiría un hombre? ¡Schaefer! ¡Los mató! ¿Mare? ¡Mare! ¡Sí! Lo hizo para detenerlos ¿Mierda? Tenemos que encontrar la salida Ahora ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh no ¡Tenshin! ¡Pesazo! ¡Pema! Gracias a Dios Oh Nate ¿Qué pasó? Es la Starevich Nos encontró No lo sé, no, no lo sé Schaefer la tiene No, Schaefer y Anduduk Se fueron por ese lugar De acuerdo Nate, es culpa nuestra Nosotros lo causamos Bien, quédate aquí Manténlos a salvo Vamos ¿Qué? Schaefer, ¿verdad? Dios santo ¡Oh, mierda! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Trensin! ¡Mamá! ¡Emma! ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Schaefer! ¿Dónde está Shefer? ¡Me can't chase you, sir! ¡Nate! ¡Tienen a Shefer! ¡Oh, Dios! Eso es porque tenía la daga. ¡Lo sé! No hay tiempo que perder. Debemos irnos. Está bien. Al menos pasa al otro lado. Bien. Seguro está en el primer vehículo. Hay que detenerlos antes de que el Azarevich lo capture. Bien. Tengo una idea. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Voy a despejar el camino. Vamos, toma el volante. ¿Qué? ¡Solo hazlo! ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Todavía no había pensado en esto. Sí. Eso es. Mantén el rumbo. Bien. Más bien. De acuerdo. Aquí vamos. Más cerca. Eso es. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bate! ¡Bate! ¿Todo bien allá, chicos? Sí. Es el primer vehículo. ¡Impara! ¡Sujétate! ¡Eso es, malditos! ¡Ya los tenemos! ¡Solo mierda! No hay manera de sobrevivir a eso. ¡Vamos! 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 Como en los viejos tiempos, ¿eh? Podría decirse. ¿Y ahora qué? Iremos al aterrador monasterio. ¿A dónde más? Ahí está Schaefer. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? El Sarvich lo tiene. ¿Lista para esto? ¿Lista para esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está bien. Estamos aquí. Tenía razón. ¿Sobre qué? ¿De qué generas caos por donde vayas? Vamos, te sacaremos de aquí. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Encontraste mi expedición? Sí, los encontré. ¿Entiendes lo que tuve que hacer? Sí. Si encontraban la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Calma, calma. ¿Se llevó la daga? Lo sé. ¡Fue a la torre! Tienes que detenerlo. No, intenta. Intenta no moverte. Este monasterio oculta el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga. Encontrar el camino secreto. Y destruir la piedra antes de que le ponga las manos encima. Drake. Tienes que creer. Schaefer. Oh, mate. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué opción tenemos? ¿Ya lo escuchaste? ¿De verdad crees que todo puede ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. Ah, bien. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo investigaré lo de la entrada secreta. Y tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar la daga. Sí, claro. Solo intenta que no te vean. Y mantén contacto por radio. Sí, muy bien. Buena suerte. Estoy harto de sus excusas. Solo dame más tiempo. Es todo lo que pido. Les he dado tiempo suficiente. Ya sé. Conseguido la daga. Ahora, ¿dónde está la puerta al Shambhala? Mira, Soran, ¿sabe? No he llegado tan lejos para que arruine mis planes por su incompetencia. Sabemos que la respuesta está en esta sala. Solo tenemos que encontrarla. Entretanto, Drake está justo a un paso por detrás. Contrate a la persona inadecuada para el trabajo. Qué idiota. Voy a intentar calmar un poco las cosas con él. Solo quédate aquí a ver qué se te ocurre. ¿Qué? ¿Qué? Piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. ¿Nate? Sal de aquí. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que desapareció? ¿Pensarás en algo? Siempre lo haces. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese hijo de perra. ¡Por aquí! ¡Hijo de perra! ¿Y ahora qué hacemos? Quédate atrás. ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Mierda! Debe haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. ¡Vete, el diablo! ¿Es estudiante de historia, señor Drake? ¿Leí un libro o dos? Gengis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Fueron todos grandes hombres. ¿Pero sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían. La compasión es el enemigo. La piedad es la derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, ¡suelten las armas! ¡Hazlo! ¡Aléjenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos matan, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizá. Pero a usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos que agregue otro peón al pablero. ¡Tráiganla! ¡Mierda! Quítame las manos de encima. Bien. Una servirá de elección. La otra servirá de incentivo para cooperar. Usted elige. Esto es basura, Nate. Sí, no entres en su juego. ¿Quieres mi ayuda? Déjalas ir. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar? ¿A ella? ¿Salvará a esta? ¿O tal vez a esta? Ya me harté de esta mierda. ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres. ¡Tranquilos! ¡Tú, imbécil! ¡Dame el encenedor! ¡Tranquilos! 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 ¡Gracias! Santo cielo ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Busca un camino Y arréglalo Y llévalo contigo Quizá esta vez resulte de utilidad Hoy, señor Drake O intente pasarse de listo Tú primero ¡Sujétenlo! Sujétenlo ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros Guardianes para asustar a los intrusos ¿Sí? Resultan bastante efectivos Nazarevich Hice lo que me pediste Déjalas ir Siempre regateando Pero ha jugado sus últimas cartas Y ha perdido Parece que es el fin del camino, amigo No, 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 aún no Quiero que vea Shambhala Y que muera Sabiendo que se la he arrebatado ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Me han estado fastidiando desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! ¡Ey, ey! Soran, teníamos un trato. No soporto a los traidores. Todo bien, entonces ya sabes cómo encontrar la piedra y ya no vas a necesitarme. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué pasa aquí? ¡Disparan, idiotas! ¡Mierda! ¡Hija de eso! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Acuente! Parece que alguien llegó aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cuerpos parecen tener más de 60 o 70 años. ¡Eh! Parece que no le sirvió de mucho, pero ten. Gracias. Bueno, Lazarevich y su grupo habrán ido a la ciudad. Entonces, si logramos volver a la entrada, tendría que estar despejada. Eh, no. Chloe, vamos tras la piedra de Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevich. ¿Y cómo piensan hacer eso exactamente? Tomaremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto, alto. Un momento. No me digas que crees en toda esta basura sobrenatural. La verdad, ya no sé en qué creer. Mira, por si lo has olvidado, ese hombre está demente. Cree que está cumpliendo algún tipo de profecía que la piedra de alguna manera lo hará invencible. ¡Inmortal! Estamos en medio de Shambhala. ¿Y pones en duda que sea posible? ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? ¡Aquí está pasando algo muy raro! Más razón para salir de aquí mientras aún podamos hacerlo. Solo intento arreglar las cosas. Y quizá salvar al mundo. Oh, Dios. Escucha, tesoro. ¿Al mundo? No le importa. Si asomas la cabeza, lograrás que te corten el cuello. Tú dijiste que querías acabar con este tipo. Sí, y quiero vengarme aún mucho más que tú. Pero no es así como terminará. Así, así es como terminará. No. No esta vez. Vamos. ¿Qué dices? Que están locos. Pero vayamos a salvar su maldito mundo. Allí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que nos adelantáramos. Es hermosa. Sí. Magnífica. Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí. Espera. Algo no está bien. ¿Por qué no dices? Marco Polo estaba equivocado. Esto no es un zafirú. Es ámbar. Ámbar. Sí, ya sabes. Resina fosilizada. Es sabia. Espera un minuto. ¿Qué pasa? No puedo creer esto. Hola, Nate. Odio cuando hace eso. Ni que lo digas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra. Es la resina. La sabia del árbol de la vida. Bien, espera. Ahora estoy perdida. ¿Este árbol? No. Ese árbol. Ahí está. Lazarevich. Se dirige al árbol. Oh, Dios mío. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cuerpos en Borneo. Comieron la resina y por alguna razón cambiaron. ¿Y crees que eso es lo que Lazarevich planea hacer? ¿Quieres quedarte aquí y averiguarlo? Bravo, Sherlock. Bien hecho. ¿Flynn? Dios. Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te decepciona que Lazarevich se te adelantara? Me temo que se les escapó. Pensé mejor quedarme atrás y esperarlos para que se unieran a mi fiesta. ¿De qué estás hablando? Quizá eso era lo que el viejo Soran quería, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía podemos detenerlo. Elena, no. No, podemos ayudarte. Lo siento, nena. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que cambia al villano y salva el día. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú. Un regalo de despedida de Lazarevich. Qué pena que tomó el seguro. ¡Otra! ¡Helena! ¡No! Oh, Dios mío. ¡Helena! Tranquila. Vas a estar bien. Vamos, te sacaremos aquí. Vamos. Tú detén a Lazarevich. ¡Ve! No, olvídalo. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Está bien, yo me encargo. Cúbrenos. ¡No nos dejen pasar! Bien, por aquí. Bien. Creo que ese era el último. ¡Hey! ¡Hey, Elena! ¿Cómo estás, eh? ¡No! ¡Oh! ¡No! Nada bien. Tienes que ser fuerte, ¿sí? Cuento contigo. Ve hacia la puerta. Tan rápido como puedas. Espera. ¿Qué vas a hacer? No. Olvídalo. Mira, lo debo terminar esto. No, no debes. Ni se te ocurra participar en esta estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Mira, si esa cosa transforma a Lazarevich y a su ejército... Por favor, lo hagas. Si resulta que puede hacerlo invencible y no hice nada para detenerlo... Pero es un suicidio. Y lo sabes. Solo vete. Aléjate lo más que puedas de este lugar. ¡Aaah! 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 ¿Qué demonios? Drake... Drake... ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Es mío Lo siento, pero no eres mi tipo No, 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 esto tiene que ser una broma No, 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 no Piensas que soy un monstruo Pero no somos tan diferentes, Drake ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es, muchacho Sin compasión, sin piedad ¡Hazlo! ¡Hazlo! No tienes determinación Tal vez no Pero ellos sí ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Vamos, cariño! ¿Qué demonios hacías allá? ¡Ya sabes! ¡Salvé al mundo! Bien. ¿La tienes? ¡Al diablo! ¡Estamos perdiendo mucho! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Helena! ¡Oh, Dios, no! ¡Helena, resiste! ¡Sí, sé fuerte! No nos dejes. ¿Vas a estar bien, de acuerdo? ¿O te vas a recuperar? ¡Helena, no me hagas esto! ¡Helena! ¡Oh, Dios, no! Oye, resultó un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo Debería ser la heroína más seguido Es lo tuyo No Dime una cosa, Nate ¿Qué? ¿Tú la amas? Chloe, lo siento No, está bien En serio, no pasa nada, solo... ¿Puedes hacerte un favor, vaquero? Díselo Chloe No Es mi turno de alejarme Pero admítelo Extrañarás mi trasero Bueno Miren quién no debería estar levantada Sí, no es una buena paciente Terca como ella sola No soy terca, solo soy inquieta Entonces, ningún zafiro gigante Ya te lo dije, ninguno ¿Ya estás seguro de eso? Sí Me temo que eso era una metáfora ¿Una metáfora no pagará tus cuentas? Ah, ya encontraré algo Hay que tener fe Sí Sí Como si la fe pagara las cuentas Ah, ¿por dónde se fue Chloe? Nos vemos Oh, no Eres un viejo verde, Salivan Ajá Hiciste lo correcto Creo que él lo aprobaría ¿Sí? Ajá ¿Y a dónde iremos ahora, eh? No lo sé Todavía no he pensado en ello Sí, ya lo creo A decir verdad Yo tampoco Bien Dime En una escala del uno al diez ¿Cuánto miedo tenías de que pudiese morir? Cuatro ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro Sí Era al menos un ocho ¿Un ocho? Era sin duda un ocho ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores ¿Y qué es un diez? ¿Los payasos? ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá Odio a los payasos ¿Payasos? Odio a los payasos Oh, cielos Si creías que había muerto No Si creías que había muerto No, no Claro que sí No estaba tan mal He visto llorar Un montón de lágrimas ¿Lágrimas? Ajá Estaba lloviendo No, no es así Estabas inconsciente Y estaba lloviendo Había un sol tremendo Y tú sollozabas No había sol Y tú estabas inconsciente Lo que digas Guardé las lágrimas en un frasco Tengo pruebas Te daré cinco, ¿sí?